¿Cómo les va? Espero todo bien, mucho gusto, muchísimas gracias por llegar a este video. Estimados estudiantes, padres, madres de familia, docentes, maestros, profesores, de verdad, muchas gracias. A través de este video paso a decirles que las actividades en el canal Telecuyo ayudan, apoyan en las tareas escolares que son asignadas en la escuela, en el aula o bien para realizar en casa. Bien, al final del video dejaré algunos pantallazos, dejaré algunos enlaces para llegar a estos videos. La mayoría de los videos se refieren a sistemas de numeración maya, a escritura de números mayas. También se refieren al aprendizaje del idioma maya. También hay algunos videos que tienen que ver con la escritura de números. Bien, es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarme al final del video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.